El productor Rodrigo Vidal se une al Buen Fin con la puesta en escena Capricho, demostrando así que los problemas administrativos en los cuales se ha visto envuelto últimamente, no les ha afectado para nada. Ahí vamos, haciendo ajustes y echándole para adelante. Ahora con el Buen Fin hay que ponerse... Yo no quería, pero bueno, hay que ponerle descuentos a todo, pero bueno. La sociedad y el consumismo, tuvimos que entrarle. Estamos 50% de descuento. Ahí vamos, ahí vamos, y poco a poco te digo, el teatro sigue abierto, no ha pasado nada. No hay clausuras, seguimos dando funciones, avanzando todo en orden. La rueda de prensa en la que reveló que hay un productor teatral bastante poderoso que lo está amedrentando, lo hizo para lanzar un mensaje al hostigador para que deje de molestarlo y sobre todo para dejarle muy claro que de seguir con el boicote en su contra, iniciará un proceso legal. Pero ¿qué creen? Sigue con la idea de no revelar el nombre del famoso productor que le está jugando chueco. Es una persona, es una persona que se dedica exactamente a la producción de espectáculos. ¿Cuándo quisieras revelarle? Cuando realmente nos impacte de forma directa y negativa, ya vamos fuerte, pues ya. Eso fue para poner un alto, para decir, ya vamos a estarnos quietos y en pases y a respetarnos y todo por la derecha. No, pero obviamente ya está toda la caballería lista y en el momento que algo pase, ya estamos con todo ya. Los papeles en la mesa listos para firmarlos y los abogados ahí listos. Le parece mentira que la envidia de la gente sea tan grande que hagan cualquier cosa para frenar el éxito de los demás. A mí me cuesta mucho trabajo creerlo, pero es una realidad. Sí, hay gente muy envidiosa, hay gente mala y hay gente que no quiere ver que uno crezca y que a uno le vaya bien porque no pueden con eso. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.